...de mi territorio a este señor como es Teabaya, porque él, en su afán, en expansionista, quiere que yo le ceda terreno y eso yo no lo voy a permitir, porque ese terreno virgen de las peñas es de Uchumayo, es antiguamente, históricamente ese terreno pertenece a Uchumayo y no a Teabayo. Ahora, el que está llevando todo este proceso sobre las denuncias y sobre todo al gobierno regional, a la Fiscalía, inclusive acá en Registros Públicos, es el doctor Azcuña, él es el que está casi más embotado, todos los días está en esta situación y él les puede explicar cómo está y cómo está este proceso. Pero yo sí les digo que yo no voy a ser, mientras esté en la alcaldía, yo no voy a ceder a sus caprichos de este señor, porque este señor es un mentiroso, él viene acá a sorprender a la prensa diciendo que tiene papeles, que tiene planos, y es mentira. ¿Cuál es la motivación, señor presidente? ¿La motivación de la Uchumayo? Por el cano minero, nada más. Y él dice que tiene cano minero, que es suficiente, eso es mentira. Nosotros, ustedes saben que la mina está dentro de la construcción de Uchumayo, y por eso a nosotros nos toca un buen cano minero, como se dice, ¿no? Entonces, eso es así. Ahora, la ley dice que todo un pueblo con pueblo, los límites son como los ríos y las quebradas, ¿eh? En este caso, Uchumayo está en el otro lado y que va en el otro lado. Entonces, ¿cómo puede decir este señor que eso pertenece a Uchumayo? No, jamás que te diga que pertenece a ti, vaya nada más. Eso siempre ha sido Uchumayo, y yo, como vuelvo a repetir, yo no voy a cederle nada a este señor. ¿También tiene documentación que nos dé para demostrar que tuviera la parte de Uchumayo? Tengo papeles, tengo documentos, planos y todas las denuncias. Y a usted, el señor, les voy a explicar más detalladamente. Pero hay dos partidas. Claro, nosotros tenemos el 2007 y ellos tienen el 2009. Entonces, ¿cuál es el que vale? Después del 2007. Y sin embargo, con argucias, no sé qué haya pasado aquí en los registros públicos, borran Uchumayo y ponen tía, vaya. Pero felizmente ya hemos hecho todas las denuncias correspondientes. ¿Los registros públicos han sido denunciados de todo caso? También, todos han sido denunciados. Y no solamente ellos, sino a todos los que resulten responsables en este sentido. Siempre han recibido, siempre han recibido, salvo que el otro alcalde en otra gestión no les daba nada. Pero desde que ya te lo vio, les doy el vaso de leche, les llevo ropa, les he llevado. Para todas las denuncias, sí, 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 para todas las denuncias los les llevo siempre. Y yo siempre estoy presente. ¿Reciben de los dos discípulos? ¿Reciben de los dos discípulos? ¿Reciben de los dos discípulos? ¿Ah? Eso es.